Quedé mal emocionalmente, yo ya me hacía con él una relación muy seria. Te pintan al galán y entonces es una confusión entre la realidad y la ficción. Ya cuando tocas fondo, bueno, pues ya dices, no quiero seguir así, ya no me gusta esta vida para mí. Y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Erika Wenfield, así como muchas de nosotras, se enamoró profundamente del guapísimo Eduardo Santamarina. Cuando ambos trabajaron protagonizando la telenovela Marisol, ellos estaban extremadamente felices juntos. Sin embargo, el último día de grabación, todo cambió. La actriz y tiktoker se sinceró durante una entrevista con Jordi Rosado sobre el breve romance que vivió con el actor de telenovelas. En el 96, Eduardo Santamarina y Erika Wenfield le dieron vida a José Andrés Garcés del Valle López y Marisol Edesma Garcel del Valle en la telenovela Marisol fue en el rodaje de este melodrama, donde el romance de la ficción se convirtió en realidad, según lo expresado por Wenfield. Esa fue la única ocasión en que se enamoró verdaderamente de su compañero de actuación. No obstante, aclaró para Jordi Rosado que el romance no fue más duradero que la producción de Marisol. Con sus propias palabras, Erika Wenfield comentó, Sí, yo sí me enamoré de los protagonistas, no de todos. Con Santamarina sí, pero fue muy cortito. No fue toda la telenovela, fueron unas semanas, fue muy corto. Erika y Eduardo ocultaron que eran amantes, ya que sabía que se podían meter en diversos contratiempos por ser los protagonistas de una telenovela. Pero mientras ella creía que ocultaban su amor para evitar chismes, él solo estaba jugando con sus sentimientos. Al parecer, Eduardo Santamarina fingió enamorarse mientras ellos grababan Marisol. Él sabía que si daba un mal paso con Erika Wenfield, todo se vendría abajo. Era su primer protagónico en México, con una de las actrices más queridas del país. Para evitar algún contratiempo, él debía evitar frente a las cámaras. Él hablaba maravillas de su compañera. Todo esto hizo que Erika se enamorara perdidamente de Eduardo Santamarina. Y estaba soñando con su príncipe azul. La actriz estaba completamente segura de que lo amaba. Y mientras derrochaba al miel en los foros de televisión, Eduardo ya tenía su mirada en otra persona. Y Tati Cantoral le parecía la mujer perfecta. Eduardo sabía perfectamente que Tati Cantoral no le iba a dar una oportunidad mientras él salía con otra. Así que su única salida era romperle el corazón a Erika Wenfield. En cuanto terminaron las grabaciones de la telenovela Marisol, terminó rotundamente con Erika Wenfield. Ella se quedó demasiado triste y quedó muy mal emocionalmente hablando. Se dice que ella se hundió en una inmensa tristeza. No tenía ganas de salir y, por supuesto, no quería volver a saber nada del amor. Sin embargo, a Eduardo no le iría nada bien con Itati Cantoral, aunque parecían de lo más enamorados y llegaron a casarse. Los contratiempos y sus diferencias no tardaron. Todo el tiempo eran dimes y diretes entre los dos. Además, a Itati le llegaron muchos rumores de que Eduardo Santamarina se había fijado con otra de sus compañeras. Se dice que él se la pasaba en el camerino con Susana González. Entonces, Itati no lo iba a perdonar. Rápidamente, Eduardo Santamarina tiró a la basura la hermosa familia que habían formado. A final de cuentas, Eduardo Santamarina se quedó como el perro de las dos tortas, sin Itati Cantoral y, por supuesto, sin Erika Wenfield. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.